Telecaribe Miami, somos todos. El poder del éxito, un programa que pretende demostrar el potencial que cada individuo tiene cuando se lo activa eficientemente. Con la conducción de Agustín Ranguni, la doctora Ripka y doctor Michael Mayer. Todos los días a las 5 y 30 de la tarde por Telecaribe. Participe gratuitamente en el seminario que se dictará el próximo 18 de julio a las 7 pm en el New Professional Technical Institute. Cito en 400 Flagler Street, Miami. Haga su reserva al 305-682-8755. Delegaría Miami, somos todos. Delegaría Miami, somos todos.